¿Cuándo es el hombre? Sí, le acabas de comprar el paseo a un hombre ¡Wey! ¿Dónde está Teresa? ¿Dónde la dejaste? ¡Wey! ¡Teresa! ¡Soy yo! ¡Perra! ¡Yo no juegues, Teresa! ¡No juegues! ¡Ok! ¡Ya me voy a jugar! ¡Te amo! ¡Yo también te amo, Teresa! ¡No me asustes! ¡Pero sí soy hombre! ¡No! ¡Me escuchaste, maldita sea! ¡No! ¡No es cierto, güey! ¡Es broma! ¡Es el clawfish! ¡Ay, Teresa! ¡Me estaba asustando! ¡No, pendejo! ¡Sí es real!